Hola, voy a preparar lombarda, este tipo de col morada que además tiñe, tiñe que es una maravilla, mirad con los dedos como los tengo y que podemos usar ahora en Pascua para decorar los huevos de Pascua con los niños su agua entonces, del agua de cocer la col, después cocéis huevos o los sumergís un rato en ese agua, el agua cocido y luego ya tenéis ahí un tono moradito, lila, estupendo para los huevos voy a añadirle una manzana, le voy a quitar el corazón y la vamos a incorporar en la lombarda con unas pasas el, voy a coger el pelador, este el vertical, más cómodo que el cuchillo, mirad bueno, lo que os voy a decir, la lombarda tiene un sabor, a mi me gusta, suavecito casi así como la berza, vale, ya sabéis que la berza es mucho más suave que el repollo y para mi gusto hace menos daño a la tripa y la lombarda, pues le va bien acompañarle con un dulce, como puede ser la manzana las pasas, si podéis echarle piñones, unos piñones y solamente, lo único, la única elaboración que tiene es el limpiarla, trocearla a vuestro gusto yo lo he hecho unos trocitos, pues no muy grandes, tampoco excesivamente pequeños lo podéis hacer incluso en juliana con la mandolina, también vale, esa juliana la podéis echar en una ensalada perfectamente bueno, pues vamos, voy a trocearlo un poquito y lo voy a cocer, como os digo, que la elaboración es muy sencilla porque todos los ingredientes que vayáis a echarle, si queréis echar otra verdura zanahoria y demás, también, lo que pasa es que todo se va a poner moradito la manzana va a coger un color lila muy bonito y la verdura que pongáis, si ponéis patata, pues exactamente lo mismo y nada más que hay que añadir, hay que ponerlo yo lo voy a usar en la olla, lo voy a cocer en la olla express pero podéis usar el microcook también, o el ultra pro incluso en el microondas, vale, así que he hecho toda la manzana unos pedacitos como para de bocado, vale, para poderlo meter en la boca sin problema y ahora la lombarda que la tengo aquí para centrifugar un poco el suelo estaba escurrida vamos unas vueltitas ahora os enseño el agua vale, por ahí mirad el agua de morado, morado yo la he lavado con agua y vinagre vale, y nada más le voy a poner unas pasas a mayores de la de la manzana le meto unas pasas piñones no porque hay alergias vale, pero yo le pondría unos piñones también y ahora agua y sal ¿cuánta cantidad de agua? este tiene un litro y no creo que lo eche entero pues el justo el máximo ah, pues sí me cabe casi vale, dentro de la olla sabéis que hay una muesca hay una marquita que pone máximo pues hasta ahí vale lo tengo sal y listo y nada más fijaos que rápido que fácil preparo una verdurita la sal y luego le voy a poner al servir el plato un buen chorro de aceite de oliva y ya está en crudo otro poquito de sal y lo tengo cierro pongo el seguro tapa y 30 minutos a máxima potencia en el microondas lo tendré listo